Desde el municipio de la Dorada Caldas, en Centro de Convivencia, sigue laborando para toda la comunidad, desde los barrios y las zonas rurales. Atención al usuario y trabajo social es la labor del Centro de Convivencia de la Dorada Caldas, donde el objetivo principal es trabajar en pro de la comunidad doradense, en la cual la pedagogía y el aprovechamiento del tiempo libre son actividades continuas en los diferentes barrios y veredas del municipio. Además de ofrecer un servicio desde el área de oficinas como inspección policiva, personería, comisaría, entre otras. Nosotros como Centro de Convivencia manejamos dos líneas, todo el tema que es institucional, que son las atenciones que tenemos acá propias del Centro de Convivencia, como inspección, comisaría, personería municipal, que tenemos atención todos los días, conciliación en equidad, y venimos aperturando que estamos haciendo un convenio con la Fiscalía para que tengamos acá en las instalaciones del Centro de Convivencia la atención por parte de la Fiscalía presencial. O sea, los casos que llegan que no pertenecen a comisaría ni inspección, de una vez los podamos remitir a Fiscalía porque se nos presentan muchos casos, de ahí vimos la necesidad de hacer ese tipo de convenio con ellos y estamos estableciendo los espacios para que ellos puedan trabajar con nosotros. Y al otro lado es el lado social. Todo lo que trabajamos con comunidad, tanto en el establecimiento como en campo, en zona rural, como tú lo decías, y en zona urbana. Venimos trabajando temas de valores, derechos humanos, violencia intrafamiliar, campañas de no al trabajo infantil. Entonces, todo eso es lo que venimos manejando con niñas, niñas, jóvenes y adolescentes, adulto mayor y adulto, o sea, con población en general. Venimos trabajando actividades como Cine al Barrio, Cinearte lo llamamos, donde a través de un mecanismo lúdico, recreativo y cultural, llevamos el mensaje que transmitimos como centro de convivencia. Normalmente tenemos un cronograma para hacer trabajo diario en zona rural y urbana. Hemos estado en Buenavista, Guarinocito, Purnio, la semana pasada estuvimos en Lagustina, en sitios que a veces no se llega fácilmente por el desplazamiento, pero la idea es, la meta que tenemos como centro de convivencia liderado por nuestro alcalde César Alzate, es llegar a todas partes, entonces nuestro cronograma va dividido a llegar y a hacer el alcance en todas partes. Bueno, ¿qué les puedo contar? Algo novedoso como centro de convivencia. Venimos adelantando un taller de, este taller se llama de astronomía. Tenemos un joven que estamos haciendo un convenio con una corporación que se llama Tzitzela, que manejan todo el tema aeronáutico. Entonces, él nos está dictando un taller aeronáutico para niños y niñas, entre edades de 7 a 17 años. Entonces, los niños de la zona norte, si se quieran vincular y acompañarnos, se pueden venir a escribir acá en el centro de convivencia ciudadana. Ya sacamos tres grupos, los cuales se les entrega un cartón de reconocimiento por parte de la empresa que nos ayuda, pero vamos a ampliar muchos más cursos, entonces para que estén pendientes de nuestras redes sociales, de ustedes que transmiten toda la información que tenemos nosotros como administración municipal y como centro de convivencia. Entonces, es como un resumen de lo que venimos haciendo. Vamos a estar en todos los barrios, en todos los barrios. Normalmente estamos de lunes a viernes haciendo trabajos en la mañana y en la tarde. Venimos también haciendo una jornada de impacto y una muy bonita con la división de asuntos comunitarios, donde convoca a diferentes instituciones de la alcaldía que trabajan en temas sociales. Venimos haciendo todos los jueves con una junta de acción comunal. Vamos a estar trabajando temas lúdicos, recreativos, culturales y llevando un mensaje para ellos. Con la Policía Nacional venimos trabajando fuertemente con el Grupo de Infancia y Adolescencia, que nos acompaña todos los días en todas las actividades, porque ellos manejan también un tema social, donde llevan un mensaje y se adaptan a todas las actividades que manejamos nosotros como institución. Ese es como un resumen rápido de lo que venimos haciendo como centro de convivencia, enfocados no solo en la zona norte donde estamos ubicados, sino en la comunidad en general de nuestro municipio. Gracias.